El corazón de la Tierra como nunca antes se había podido visitar. ¿Podrá Uruguay recrear un ambiente similar en un museo? Jorge Wagensberg Lubinsky es profesor, investigador y escritor nacido en Barcelona. Entre 1991 y 2005 creó y dirigió el Museo de la Ciencia de la Fundación Caixa en Barcelona, liderando su total renovación. El trabajo culminó en el actual Cosmo Caixa, un referente de los museos de la ciencia en el mundo. Los museos de la ciencia no son para visitar, sino para usar. Son una herramienta de cambio social. Es un lugar de encuentro donde los ciudadanos adquieren no solamente los resultados de la ciencia, sino también el método de la ciencia y crean opinión científica. Lo que logró en el Cosmo Caixa será la base para un nuevo paso en la innovación museística, aunque ahora en otro continente, precisamente en Uruguay. Bueno, para mí es una oportunidad, porque yo creo que cada vez que se hace un museo nuevo, se puede aportar museografía nueva. Y nuestra ilusión es crear en este museo, en el Museo del Tiempo, convertirlo en una referencia museográfica también. Para ello está asesorando al Gobierno Nacional, y colaborando en la búsqueda de apoyo financiero para lo que sería un ambicioso proyecto. Lo que vamos a hacer es una museografía en que haya objetos, fenómenos, incluso metáforas científicas, combinándose en conversación entre sí, objeto con objeto, objeto con fenómeno, fenómeno con metáfora, y la realidad en sí misma con el visitante, para que el visitante converse con sí mismo y con sus colegas. Wagensberg no le teme a los retos y cree en las potencialidades humanas para observar el mundo de la ciencia y la tecnología desde una perspectiva más activa.